Inició la solemne procesión en honor a Nuestra Señora del Valle. Primeramente va la imagen del Vierta Fray Mamerto Esquilo, antecedido por todo el clero catamarqueño. Y atrás llega la imagen histórica de Nuestra Madre, la Virgen del Valle, que comienza a recorrer las inmediaciones del Parque Adán Quiroga, este 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción. La Santísima Virgen vuelve al encuentro de sus hijos, que han venido desde diferentes lugares del país para rendirle homenaje. La Santísima Virgen del Valle Canta Marca, canta en tu nombre, los cuatro siglos de amor inmortal. Que la Santísima Virgen del Valle coño conorde a Nuestra Madre, Canta en tu nombre, los cuatro siglos de amor inmortal. Leina de Madre, Madre Puntadora, y tu pueblo te encanta con fe bautismal. Madre, Nuestra Madre de Consuelo, de tanto romero, Madre de Gozal. Madre, Nuestra Marca, Canta en tu nombre, los cuatro siglos de amor inmortal. De la centuria, de tu reinado, oh Padre del Madre, Catamarca, canta en tu nombre, los cuatro siglos de amor inmortal. De la centuria, de tu reinado, tu madre, Nuestra Madre, Catamarca, canta en tu nombre, los cuatro siglos de amor inmortal. ¡Qué linda va nuestra señora, Madre, Nuestra Madre, Nuestra Madre poderá! Santísima Madre, custodia, y apúdianos a todos nosotros por el camino de la santidad. Enseñanos tu mundo a la libre dirección por los pequeños y jóvenes, por los excluidos y los que suben, por los cercadores y extrañados de corazón. Concredando abajo la droga extinima, y entregar a los santos, 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 los santos. ¡Saludemos a los nuestros padres! ¡Nuestros corazones vibran de la emoción! ¡Viva la Virgen del Madre! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Viva la Madre de todos! ¡Viva! Redescubra su educación, disimulada y visionera, y a ella le digamos, ¡Postramos unir de bestias con pies! ¡Oh Virgen Sardísima del Valle! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Valle!